Hola, ¿qué tal? Vamos a demostrar cómo armamos nuestro fermentador de 100 litros. Primero que nada es un fermentador enchaquetado, isobárico, lo que quiere decir que puede estar conectado a un chiller para poder controlar el enfriamiento de nuestra cerveza. Y segundo, que es isobárico, significa que aguanta presiones altas para carbonatación del líquido que está adentro. Entonces por acá tenemos las piezas. Lo primero que vamos a armar es el brazo del airlock, es este blow-off. Lo vamos a conectar a la parte del cuello de la tapa. Primero tenemos que ponerle su empaque, lo colocamos y le vamos a poner una abrazadera. Tenemos la abrazadera. Y acá abajo tiene un bracito que tenemos que enganchar ahí. Ahí ingresa. Y acá tiene un tornillo que nos va a ayudar a que quede firme y no se mueva. Vamos al tornillo. Y lo ajustamos él. Después la segunda pieza que hay que colocar es el airlock. Vamos a colocarle de igual forma un empaque. Lo ponemos en la posición y le colocamos su abrazadera. Esa sería la parte del airlock. Como vemos tiene un brazo que se llama blow-off. Por acá va a expulsar el gas de la cerveza. Subir directamente hacia nuestra válvula de escape o exclusa. Acá tiene un manómetro que indica la presión actual dentro del tanque. Una vez que nosotros veamos que la presión empieza a subir durante una carbonatación forzada. Podemos regular en el airlock el alivio para que cuando supere esa presión automáticamente expulse el gas que está presionando el interior del tanque. A su vez también tiene una válvula mariposa a la cual le podemos conectar una manguera o un adaptador para ingresar gas. Un adaptador que va conectado a un tanque de CO2. Luego tenemos por aquí un termómetro analógico con un termoposo. El cual ingresa, hace contacto con el líquido que está dentro de nuestro tanque. Y nos ayuda a controlar la temperatura durante todo el proceso. Le colocamos igual una abrazadera con un empaque. Todas las conexiones son estándar tipo clamp de una pulgada y media. El siguiente paso es armar las válvulas por donde vamos a poder hacer purgas. Y la válvula por donde vamos a extraer el líquido si queremos embotellarlo o envasarlo en barriles. Así que este sería el codo que va primero. El codo va en la parte de la base, en la parte del cono. Así que iría en la parte más baja de nuestro fermentador. Lo colocamos con un empaque y una abrazadera. Y apretamos un poco para que no se mueva, para que esté firme. Y ya lo colocamos. El codito que va en la parte inferior del fermentador. El siguiente paso es colocar la válvula por donde vamos a extraer la cerveza. Que es esta pieza de acá. Que tiene un tubito interno para que no arrastren sedimentos del fondo del fermentador. Este tubito va a ingresar en esta posición. Es decir, mirando hacia arriba, un poquito diagonal. Para no extraer levaduras, restos sólidos que queden en el fondo. Entonces, como vemos, tenemos este tubito que va a ingresar en esta posición. Es decir, un poquito diagonal hacia arriba. Mirando hacia arriba para no arrastrar restos sólidos, restos de levadura. Que quedan siempre sedimentados en el fondo del fermentador. Y hay que notar que la parte del ferrul que mira hacia el fermentador. Tiene ya el tubito mirando hacia adentro. Así que habría que colocar la empaquetadura. Meterla por el tubito. Y que ingrese hasta el ferrul. Colocamos. Hacemos ingresar el tubito. Empaquetadura. Y ahora sale. Este fierrito que sobresale es la dirección en la que está mirando el tubo que está adentro. Así que, si nosotros nos fijamos en él, ya sabemos que nuestro tubito, nuestro accesorio para que no arrastre las levaduras está en la posición correcta. Que siempre es mirando en diagonal hacia arriba. Luego tenemos por acá. La termocupla. Que ingresa por la parte posterior del fermentador. Como vemos, igualmente tiene el ferrul mirando hacia adentro. Es decir que tenemos que ponerle la empaquetadura dentro del termopozo. Y, por la parte posterior, lo colocamos también con su empaque y la abrazadera. Posteriormente, esto tendría que estar conectado a un selenoide. El cual va a permitir el control de la temperatura. Es decir, cuando la temperatura sobrepase ciertos niveles, tendría que activar la bomba del chiller para que empiece a circular agua fría por la chaqueta de nuestro fermentador. Finalmente, tenemos una tapita, una tapa ciega. En caso queramos hacer un dry hopping o una adición de alguna fruta, alguna adición de algún adjunto a nuestra cerveza. Y bastaría con colocarla cuando queramos usar nuestro fermentador y sacarla cuando queramos hacer una adición. Y así podemos fácilmente armar nuestro fermentador de 100 litros con todas sus piezas. ¡Gracias!